Parte del archivo de Cozumel, tanto histórico como administrativo, se encuentra en riesgo de perderse ante el descuido que durante varios años ha recibido por parte de administraciones municipales, esto de acuerdo a lo dicho por Jorge Alfonso Osorio Aguilar, director de la unidad de transparencia. Es un hecho que el archivo general del municipio, en parte de este, se encuentra en pésimas condiciones, toda vez que se descuidó durante mucho tiempo. Sin embargo, vale la pena decir que esta administración se está dando la tarea de recuperar los archivos que se encuentran perdidos hasta la fecha. Explicó, hay bodegas donde se ha confirmado parte de estos archivos, muchas en condiciones insalubres y con la consigna de no poder ser abiertas ante el riesgo que representan. Tenemos el archivo general en Palacio, viene siendo, vamos a decir, la matriz física del archivo del municipio. Ese archivo está muy bien en términos generales, tiene lo que cumple con la ley, sus enaqueles, de hecho las unidades administrativas actualmente se encuentran ya pasando su archivo de concentración a ese lugar. Ahora bien, en las administraciones anteriores, la archivística, todo lo que era físico, se acumulaba en diversas bodegas, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? Habían bodegas debajo de gradas en parques, habían bodegas en otros lugares, obviamente sin el cuidado adecuado. Los animales y las alimañas que allí se encuentran, así como la humedad, muy característica de esta zona, pues hicieron estragos en muchos de los archivos. Precisó que no todo el archivo se encuentra en malas condiciones, toda vez que se tiene ya un espacio establecido donde se concentra y clasifica. Actualmente nos encontramos en un proceso, en coordinación con el Archivo General del Estado, de recuperación, obviamente, lo que se pueda recuperar de ese archivo y poderlo reformar y obviamente digitalizar para su conservación. Sin embargo, detalló que en algunas bodegas, el estatus de los documentos administrativos, evidentemente, están en pérdida total. En algunas bodegas, en algunos casos, sí hay acceso a este archivo, se encuentran en malas condiciones, hay algo rescatable de ello y en algunos otros, protección civil no ha permitido el paso, toda vez que el Estado es demasiado insalubre para poder entrar. Para decirte esto, hemos llegado a bodegas donde solo abrir la puerta, estás oliendo, sientes el olor precisamente a orines de rata, de ratón, de animales, sientes olor inclusive a animales muertos. Es visible la humedad, el moho tendido sobre el archivo, sobre las paredes, en fin, condiciones insalubres para el ser humano y no solo eso, sino que para el archivo, perjudiciales. Ya ves pedazos, o sea, logras ver sin tener que entrar, logras ver los pedazos de papel del archivo corroídos. En otros casos, y para fortuna de la historia, los inicios del naciente ayuntamiento de Cozumel se encuentran en buen estado, muchos de estos que serán parte de un programa de rescate y conservación. Hay archivos históricos que se han recuperado y vale la pena decir, del nacimiento de Cozumel como tal, tenemos archivos históricos como actas de cabildo, esas sí se han conservado. Ahora bien, afortunadamente no hemos encontrado archivo histórico dañado, y eso es bueno hasta ahorita. Tendríamos que hacer el análisis y como el presidente municipal comentó la vez pasada, se está pensando una estrategia para poder rescatar este archivo que tenemos tan importante. Cabe mencionar que en el tema de los propios archivos, se desconoce el número de bodegas en los que se concentran, además de sus ubicaciones, salvo las mencionadas en el campo de béisbol Freundland López. Con la cámara de Eduardo Bacap, informó para 5TV, Víctor Hernández.